El unón, habrá quien se escandalice, tiene pizzas con puterejos, menudo plato sale, ni la peor ensalada olivier lo puede aguantar, lo cual ciertamente tiene de fondo similaridad a la relación con la realidad, porque la realidad está en función de los intereses y de las emociones con las que uno se aproxime, porque cuando Airo Landucci, uno de esos popes, por ejemplo en lengua castellana, de la actualidad, de la tierra pizza, se preguntaron, después de achucharlo un poquito, cuál era uno de los científicos, porque decía que hay mucho científico, padre, hay trabajando con la tierra pizza, sí, hombre, sí, bueno, pues, díganos uno, tendrá nombre y apellido, pues, dio el nombre de Samuel Birth Robotham, que no es ni de este siglo ni del anterior, sino del siglo XIX, pues, este muchacho murió antes de haberse ingresado en la cárcel, y todas sus hipótesis fueron refutadas, aun a pesar de que todas las cosas que decía, siguen utilizándose por los tierra pizza de la actualidad, con lo cual, ciertamente, ves, esta situación, volviendo con Rubén Gisbert, con Pedro Baños, con Zorriña, a veces incluso en trío, en tribote, juntos en el mismo programa, en el canal de Rubén Gisbert, sí, hay que ver a los demás, hay que ver a los otros para entender la basura que cuentan. Bueno, por ejemplo, fue interesante, en caso particular, ver el documental, o sea, de Revelando Ucrania en 2019, Oliver Stone, ¿a qué has llegado, Oliver Stone? ¿a qué has llegado? Si es que, dijo, hoy, es que, la primera vez que yo conozco Ucrania, después de hablar de con Putin, hay como, es que, antes de hablar de Nicolás, con Nicolás Maduro, no conocía a Colombia, o, para conocer Corea del Sur, el mejor muchacho para hablar, es Rocketman, ¿quién es Rocketman? Hombre, ¿eh? Kim Jong-un, por supuesto, el mejor conocedor de Corea del Sur, maravilloso, ¿eh? Fantástico, con lo cual, la cosa empieza un poco chunguita, sobre todo cuando metes a Medvedchuk, a Putin, y Putin es bastante claro, y dice que el gobierno ucraniano es un gobierno de ocupación, y que Ucrania no existe, y que son todos rusos, lo cual, evidentemente, luego, esto es reciclado por los putinejos, y te viene uno en tu cuenta de Facebook a decirte, oh, es que la mayoría de los ucranianos son rusos, un 60% son rusos, o la mayoría es más de la mitad, o cosas así. ¿A dónde sale? De Putin, por supuesto, o de las redes que teje el Kremlin, para contarte estas cosas. Sobre todo, en la idea de que la Tierra Pizza no tiene un modelo, y tampoco lo necesita, porque, después, el modelo de Tierra Geoide, que tampoco ha sido el único a lo largo del tiempo, ha ido perfeccionándose a lo largo del método científico, a pesar de que hasta Newton y después no se llamara método científico, pero la prueba y error, luego la comprobación, la forma de revisión por pares para la publicación científica, un elemento que, bueno, va evolucionando desde la Tóstenes hace 2.500 años, pasando por Ptolomeo, por Copérnico, por un montón de científicos, no solo occidentales, sino también Albiruni, en el ámbito islámico, en que hicieron sus mediciones, sus pruebas, unos ateratóstenes, también Albiruni, tiene el ámbito de una prueba para saber la forma de nuestro planeta, en la Tierra, que luego te dicen aquello de planeta, es por plano, ¿eh? Por plano, plano, planeta, fantástico, estos de los términos, en hora de contar la realidad, pero, ciertamente, chocan con esta situación en donde la realidad real ha ido evolucionando desde aquella prueba de los palos en Siena, en Eratóstenes, hasta el modelo primero geocéntrico, que lo utilizan los Tierra Pits, lo mismo que la proyección ocidental de aquí, distante polar, lo mismo que otras circunstancias que, en realidad, esconden la forma de reconocimiento de que la Tierra es una esfera, es un geoide, lo cual, en el punto en el que estamos, de hablar de miles de kilómetros, hablar de una altura en superficie máxima del leve de este, 8.000 metros, 8.000 metros, y de la zona del Pacífico, donde está el abismo Challenger, que es de 11.000 metros, es decir, un rango de 20 kilómetros, 20.000 metros, sobre una esfera, de un radio, creo que era de 6.000 y pico kilómetros, 20 kilómetros, sobre 6.000, es algo que conlleva a que de esa esfera, la Tierra, tenga un mayor nivel de perfeccionamiento que la ISO aplicada a las bolas de billar, por lo cual, es un elemento técnico, científico, pero para el común de los mortales, geoide y esfera, vienen a ser sinónimos. ¿Qué pasa con esto? Pues, evidentemente, que no existe ese modelo de Tierra Pizza, de Tierra Plana, que tratan de establecer desde Samuel Berth, Roboza, en adelante, y por ello, en vez de proponer algo que saben que no existe, propio Iru Lenduchi decía hace mucho tiempo que no quería enojar a los Tierra Pizza, que la Tierra no era plana, pero ahora venden la Tierra Plana. Bueno, pasa esta circunstancia en donde acusan al modelo oficial de metir. Buscan las supuestas fañas del modelo oficial para decir que cómo es posible que esa sea la explicación oficial cuando, en realidad, aquí hay problemas, supuestamente, y te encuentras, después de haber visto una serie de vídeos, ves cómo se repiten, incluso hasta la posibilidad, como hizo mi amigo Alberto Pleguefolos, de debatir con unos brasileiros sobre terraplanismo, sobre tierra pizza, sin hablar portugués. ¿Por qué? Porque, habiendo estudiado, como estudió Alberto Pleguefolos un montón, el concepto de tierra pizza en estos decidores, de verdad, ya cuando sabes un concepto, sabes cómo lo van a explicar, y por lo tanto tienes la posibilidad de responderle, aunque no sepas el idioma, incluso hacer ese crossover en castellano y en portugués, es, en principio, bastante ágil, a pesar de que hubiera una incomunicación original. Con aquella idea de que se ve no sé qué desde Chile, en la rompiente de Quinteros, en que dice el señor Wood, supuestamente arquitecto, o que si se ve Mallorca desde Barcelona, que si la curvatura no existe, pero siempre es en respecto a piedras que se lanzan con respecto al módulo oficial. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Nord Stream? Con el Nord Stream pasa que los rusos no dan una explicación propia, simplemente esperan a que los occidentales den una explicación propia, y entonces dicen, no, no puede ser, eso no es porque... Y en vez de los rusos decir, no, Rusia no ha sido, punto. Y además lo vamos a probar, porque no ha habido nada ruso allí, ni un dron, ni un submarino, ni un barco, ni nada, ni submarinistas, no. No, simplemente acusan el hegemonía occidente, estos quieren meter sexo a los nuestros niños de un año, estos son no sé qué, son lo otro... En vez de explicar lo que Rusia quiere, es decir, su imperialismo, a pesar de que en el proceso de adhesión de los territorios que han robado, de Saporilla, de Kersson, de Lugansk y Donetsk, en el 30 de septiembre de este año 2022. Putin ha sacado la patita. Un poquito. Poquitín ha sacado la patita, por eso sería interesante que los discursos de Putin, los clave, se pudieran conocer, y explicar, y detallar, porque explica, bien, su modelo imperial zarista, Alejandro III, creo que es su mejor modelo, que chocan completamente con el modelo de democracia liberal occidental, en el que nosotros vivimos, por el que nosotros somos libres, él es un homófobo, él va contra las mujeres, él va contra todo lo que consideramos democrático, desde la revolución gloriosa del siglo XVII en el Reino Unido, la revolución francesa en el siglo XVIII, y antes, un poquito antes, la revolución americana de 1776, con la independencia de aquel país. Ese tribote, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, con otros ingredientes que han construido el modelo de sociedad occidental en el que vivimos, la Unión Europea, debemos tener claro cuál es lo nuestro, porque ellos, Putin y sus acólitos, los putinejos, no van a explicar cuál es la propuesta de ellos, van a explicar los agujeros que supuestamente detectan el occidente, por eso es interesante tener claro el concepto. Los putinejos actúan de esta manera, de la siguiente, que es decir, los occidentales van a pasar frío, incluso omitiendo muchos de los elementos, mintiendo, habiendo sembrado previamente, una cierta desconfianza y segmentando el mensaje, dependiendo cuál es el interlocutor. Por eso, por ejemplo, los Tierra Pizza segmentan también el discurso. Por ejemplo, un Oliver Ibáñez hace un discurso mucho más ligado a la religión y a la Biblia, estableciendo la idea de que en las Sagradas Escrituras está establecido que la Tierra es plana, y por lo tanto, Dios es el garante de la planicia, y por eso, en teoría, es por lo que achacaron delitos a Galileo, y la iglesia estaba por ahí, y luego se vendió la iglesia, que si masones, que si jesuitas, que si... Y no la Nietzsche empezó a venderte la Tierra Pizza, en principio, con criterios científicos, por eso, en principio, era divertido, y porque a un CurvePlanet, que es bilbaño cubano, ¿verdad? Pues le hacía aprender, porque tenía que investigar, para poder refutar con datos el asunto de... Pero esto ya terminó, hace muchos años que terminó, porque van en bucle, y no han sacado nada nuevo, todo es reciclado, pero con un elemento de fachada nuevo, aparentemente, con un envoltorio vicinto, pero siempre con los mismos argumentos. Pero, en principio, que si... Bueno, pues también está el asunto ese, de enfocar del muro de hielo, que si los límites, que si la magnetita, que supuestamente estaba en el norte, en la Juppers Nigra, en el ámbito de los satélites, hay gente que le puedes enfocar, por el tema de los satélites, o por el tema de la ISS, la Estación Espacial Internacional, los tirapizzas también segmentan el mensaje, dependiendo del interlocutor, para, no por el debate en sí, sino por la gente que está escuchando, para poder, no convencerles de que la tierra es pizza, sino hacerles dudar de que la tierra sea un geóide, tal y como las élites nos han estado convenciendo. Los putines justos utilizan los mismos métodos. No quieren explicar lo que Putin está haciendo, ni lo que quiere, ni lo que Rusia aspira a hacer a través del Kremlin de Putin. trata de establecer ese vínculo en tanto en cuanto nos digan que los occidentales son muy malos porque la conspiración mundial, en el ámbito de la trilateral, de Ivo, Soros, que si Kissinger por aquí, que si los Rothschild, y por lo tanto ahí, nos meten el rollo para acabar diciendo vosotros sois imperialistas, hay que acabar con Occidente, hay que acabar con el modelo imperial, para la libertad de los pueblos, para la democracia, para la auténtica forma de ver. Y, como digo, es un homófobo y siempre le perdonarán desde la izquierda euro-occidental que va contra el modelo occidental, es decir, una izquierda suicida, siempre le perdonarán siempre que la homofobia la incluya única y exclusivamente dentro del territorio de Rusia. Eso es absolutamente aberrante porque el principio aquel de pueblos del mundo, proletarios del mundo, uníos, era la idea de que si se metían con un proletario dentro de la Unión Soviética era lo mismo que meterse con un proletario en Polonia, en España, o en Venezuela. Pero no, parece que, según y como, el nacionalismo está asumido y aceptado. Lo cual es cierto que, como diría el cardenal Goma, en el año 1936, el patriarca Kirill hizo una cruzada de esta situación y llamó a bendecir al Kremlin. No lo ha llevado a Bacopalio, pero casi, casi. Por tanto, ciertamente, hay que desmascarar a los pudinejos porque, a través de sus comentarios, están mintiendo al personal, están obviando realidades que ya están explicadas. Por ejemplo, en el caso del Nostrim, que el Nostrim 2 jamás, jamás, jamás llegó a funcionar. El Nostrim 1 está con suministro dentro, antes del sabotaje, por mero mantenimiento. A pesar de que no lleva carga hace meses que fuera útil para los países europeos. suelen decir unas cosas a quien haya hecho eso, que yo creo que es Rusia, pero quien haya hecho eso se tendrá que enfrentar a la despiadada venganza de los alemanes. Que son unas hermanitas de la caridad que nunca han tenido ningún tipo de rencor a alguien que les haya destrozado una infraestructura por la que han luchado incluso contra la propia Unión Europea en hacer los Nostrim a pesar de que todo el mundo les había dicho que no lo hicieran y lo hicieron. Con lo cual, alguien que les ha bombardeado esa infraestructura de los alemanes ojo, cuidado que como diría Khan la ganza en el espacio se sirve fría el plato frío. Con lo cual, cuidado. ¿Verdad, Vladimir? Cuidado. La situación en Occidente está mejor de lo que pueda parecer y la situación económica de Rusia está destrozada pero se cubre con un método como el que utilizó Venezuela con Chávez y con Maduro de ocultar los datos por el Banco Central y por el Ministerio de Economía. Lo cual es interesante e importante tenerlo en cuenta porque Rusia es un país del tercer mundo. Con armas nucleares sí, pero con un claro y nítido patrón de economía del tercer mundo. Sí, con hidrocarburos sí, pero es el único elemento que tienen. No hay más. Para el resto de cosas depende de Occidente. Dependen de Estados Unidos, de Alemania, de Taiwán. Ahora amenazan con las armas nucleares. El método Putin se utiliza y se aplica únicamente a los países que no tienen armas nucleares, con lo cual debe de hacerse la idea de que la repatriación de las armas nucleares en el memorándum de Budapest fue un error. La hora de presionar Occidente para que Ucrania y Kazajistán dieran las armas nucleares de vuelta a la Unión Soviética fue un terrible error porque ese nomando firmado por Rusia jamás tenía la intención de cumplirlo porque tenía la idea de que en la debilidad estaba la penitencia la penitencia de la debilidad en el momento de tener esa relación con un momento en el que no pudieron hacer frente a esta situación ni demostrar tener claro clarísimo el hecho de que la Unión Soviética se no ha tenido la debilidad intrínseca que tuvo en el año 89-91 cuando se elaboró la situación en donde se estableció la idea de que podían ser libres aquellos países que habían sido ocupados desde el año 45 en adelante por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas formalmente cuando se reconstruye Europa como Polonia Hungría Checoslovaquia Romanía Bulgaria que ya en el año 52 poco antes de morir Stalin ya sabía perfectamente que era anticonómico y aún así tenía la necesidad de mantener los centros de la esfera de la Unión Soviética si hubiera tenido fortaleza la Unión Soviética para en ese momento de libertad la propia Unión Soviética habría hecho como Putin ahora nos habría ido integrando los territorios a la propia Federación de la Unión Soviética cosa que es interesante leer Ropeyelos de Víctor Subrov porque si uno ve el escudo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ve un odio y un martillo sobre una esfera del mundo que no tiene ni una sola frontera con lo cual la idea de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era una entidad mundial en donde se incorporaran todos los países del mundo por eso les molestó muchísimo la victoria en el agosto de año 1920 en el milagro del vístula en donde Polonia infringió la primera victoria al comunismo en el mundo dañando al caso de Franco que dijo que en el año 1939 había sido la primera victoria del mundo al comunismo olvidando precisamente a los polacos y al mariscal Pirluzki padre de la patria de Polonia les molestó porque había estado la Hungría de Bolakún en 1919 durante breve tiempo incluso hubo una república socialista soviética en Baviera los elementos que adyugaron a la finalización de la segunda reunión y el periodo que vino después habría podido significarse con una realidad eurocomunista en términos de ocupación comunista del espacio europeo no del eurocomunismo del partido comunista italiano francés y español de los años 70 no no la ocupación del espacio europeo por el comunismo habría sido mucho antes justo después de la primera guerra mundial lo cual es curioso porque evidentemente ahí tenemos argumentos lo mismo que el tren blindado con oro del kaiser para llevar a Putin no a Lenin si es que los zares se le intercambian es como ese juego de drileros con las tres bolitas el zar rojo el zar negro el zar blanco Alejandro el tercero por aquí Stalin Lenin y el señor Putin con sus amiguitos intercambiables por Lenin fue a la unión república socialista soviética no fue a Rusia al país donde habían inventado el libelo de los protocolos de los abircesión porque también eran antisemitas lo cual evidentemente luego vemos en el propio libro de Viktor Suborov como en el año 48 o 49 en paralelo al momento en el que Gromico y la unión de república socialista soviética son el primer y principal al apoyo de la forma de Estado Israel en la hora de su creación la propia unión soviética eran antisemitas en buena medida lo cual no es excluyente lo cual alguno también dice que en el ámbito de la Alemania nazi o algunos judíos quisieron tener una relación con los nazis a la hora de establecer ese sionismo de los judíos no hacían nada en Alemania con lo cual los alemanes vamos a acordar con estos judíos la expatriación y mandarlos por ejemplo a Madagascar uno de esos planes simpáticos que había que por unos de esos senuelos de no Alemania no es antisionista no en realidad estamos con que los judíos son un problema en Alemania pero fuera que vivan su vida por ahí por el mundo por Hanímedes o por donde sea es lo mismo ciertamente que pasa con los tigra pizza los tigra pizza digamos que si por un casual después de 2500 años de explicaciones de que el mundo es como ese el geoide se descubriera que es prana tendrían un mayor problema tendrían un problema horrible porque tendrían un vacío un vacío existencial en donde su conspiración en donde van en contra del modelo oficial del modelo de la NASA porque Eratosthenes era de la NASA todo el mundo lo sabe ¿verdad? pues tendrían la necesidad de buscarse otro rollo que vender y en realidad al mundo le importaría un carajo bueno pues hemos actualizado conocimiento actualizamos mapas y todo esto pero la vida se iría igual pero hay un pequeño problema ciertamente porque si la Tierra fuera plano geógrafos pilotos un montón de profesiones serían o mentirosos mentirosos compulsivos masivamente o ignorantes pero tantos ignorantes en el mundo sería absolutamente aberrante porque el conocimiento avanzado tenemos no solamente escuelas sino también universidades con lo cual ojo cuidado porque como dice mi amigo Alberto Plenzuelos al que ya he citado y hemos estado en algún conversatorio en este canal pues en su caso es geógrafo y solamente hay esas dos posibilidades o es un ignorante con lo cual después de 21 años de estudios estudios sobre el tema de la forma de la Tierra ignorar ser un ignorante después de tantos años de estudio es algo incongruente del todo o es un mentiroso compulsivo y está dentro del marco de las élites y también está a pesar de que pues tampoco le llegan los cheques de la NASA esos tan famosos los putinejos parece que reciban dinero también del KGB porque acusan a la primera de cambio de bueno tú eres del CDI tú eres de la CIA te paga el Mossad bueno pues fantástico simplemente por decir estas cosas de Rusia ha invadido un país democrático perfectible pero democrático había hecho unas elecciones presidenciales y legislativas en el año 2019 era un país en donde la mayor parte de Saporilla y de Carson habían votado a Zelensky para presidente en la primera vuelta ya en la primera vuelta del año 2019 estos dos oblasts mayoritariamente votaron por presidente Zelensky lo cual ciertamente dice luego cuando comentan oh es que estaban bajo la bota imperial de Zelensky pero si era su presidente lo votaron ellos lo cual ciertamente da la idea de la medida de las cosas hay que simplemente saber la horma del zapato de cual es el modelo al que se aplica el esquema es como digo similar solamente hay que saber ver como se esquemiza el argumentario de los tierra pizza y de los putinejos para acabar por entender que son dos formas de enfocar exactamente igual y sin más bueno pues aquí lo dejamos putinejos y tierra pizza quien los diría de la mano aunque seguramente no lo sepan un amor incomprendido e ignorado entre ambas partes en fin sin más es que recasco a un robot me dije bien bien